de Australia y vamos a repasar entonces lo más destacado de la primera mitad de un partido en lamentablemente para la causa mexicana llegaba un poquito más tarde a la jugada y aquí una por parte de las Matildas el disparo de Hayley Russell, lo decía capitalizar en este partido, estamos viendo ahí justo lo que mencionábamos ¿no? la presión incesante del conjunto que creo que es lo que mejor ha hecho. Un balón por ahí que case ¿no? en esa presión alta podría darle el resultado al conjunto mexicano aquí veo. A todas que se van a estar lamentando el gol en contra porque aparte de eso en Australia no. ¿Quién te ha gustado más del conjunto mexicano? ¿Quién sería tu MVP de esta primera mitad? Sé que te complica un poco, son amigas, son buenas compañeras. No lo sabía, no sabía que había especialización en servicios de mano pero así es así es el fútbol ahora cuidado Australia que disparo le pegó así que el import fue buscando el espacio para pegarle con super tres cuartas partes del terreno ya las ganó se aproxima el área pico del área le pega con la zurda no cayó lo suficiente Kaira Kunicross lanza esto Stephanie con los puños la deja por el centro viene Australia cuidado ya la gana México y hay que salir a velocidad Ferral la toca y todo mundo a volar Ford encuentra el enganche cambió de perfil vértice del área encuentra en el centro del posible disparo de Ford le pegó con izquierda barrera o quizás las variables que pueda tener Australia que también no pues disparo de Vanejuan apenas arriba alcanza a puntear desde la sonrisa del área el salto de barreras que cubría toda la portería afortunadamente para México se va ligeramente desviado del travesaño te vuelvo a escuchar pegada la banda está Ford allá viene Ford engancha Ford le puede pegar Ford vuelve a enganchar en dos ocasiones se encuentra el espacio saca el tiro golazo y con esto Australia en dos disparos bueno en dos que van a la puerta triste infeliz y desgraciado la curva preciosa en segundo poste de barreras y con esto Australia en dos disparos bueno en dos que van a la puerta triste infeliz y desgraciado Especiadamente están ganándolo 2 a 0, Maffer. Me parece que Australia sale con una cara muy distinta a la que nos mostró en la primera mitad, en la primera mitad, especulando un poco más, aguantando la presión alta del conjunto mexicano. Espérenme porque viene la maga, ya se mete a la maga, engancha la maga, le queda a la derecha, dejó para atrás. Le quedó corto el servicio. Para que venga este toque hacia Ordóñez, Ordóñez, penó bien la jugada. ¡Ah, ya viene Cáceres, pégale Cáceres, se mete a la área, disporo! Indecisión mexicana al final, Maffer, pero... Pelota al espacio por el lado izquierdo, buen recorrido, parece una carga ilegal, pero Ford le pone fuerza, le pone temperamento y negocio luego. Ahí está Vanekma metiendo el cuerpo, el centro, el segundo, puste, el recentro, pelota que queda dentro del área, alcanza... ...una futbolista Vanekma, no pasó absolutamente nada. ¡Ah, ya viene Australia, cambio de velocidad, raya final, centro! ¡No! Dentro de lo que es capaz esta delantera australiana con el número 9, quería tirar el caño, pero lo leyó perfecto y le van a cometer, Paul. Acompañando como Liseux Gutiérrez, por su presencia. Ya viene la jugada, la dejaron para atrás, la recién ingresado, le pega. ¡Ah! Barreras atrás, de Pedofoin, y afortunadamente Barreras recuesta bien, pero recupera Australia, servicio adentro del aire, la pelota que no... Y participar en el ataque, y Kiana, en la creación del juego, es más participativa que la propia Ordóñez. Buena pelota, pero un poco... Ahorita te cuento. El enganche por parte de Turpi, la dejó atrás para el posible disparo, que acaba abriendo mejor por izquierda, centro de maravilla. Y a Kiana abrió por izquierda para Ovalle. Ovalle busca su perfil, la deja de nuevo, el servicio para Nicole se lo acabó. La central de Tigres, por ejemplo, utilizar a las laterales del América, que son Mooney y Nicky, por poner algo... Va a decir, ya no vuelvo a ir porque estos me confiesan en la transmisión. Turpi, buena pelota, puede venir la definición, qué gran barrida de Rebeca. Ya estaba Kathleen, esperando a poderme... Se meten dos en el área chica, va una tercera, y allá viene justamente la pelota. Estas son las dos australianas. ¿Qué pasó México? ¿Qué falló en la marca Itzel? Porque llegó el señor los primeros 45 minutos y es otra historia. Cáceres por la izquierda, esta puede ser buena, está dentro del área. Cáceres... Está acá para tomar esa pelota, cambio de juego. Se meten en problemas y Cáceres la puede ganar, pero está atenta a la arquera australiana para... En cancha contrario. Hasta acá viene a trabajar Fowler, fuerte impacto que acá... La cobertura está en los linderos del área. Es la bomba y le puso mucho efecto, pues sí me pudo identificar. Ahora Itzel, y ahora con el pelotazo largo. Cuidado, ya se metieron en un problema. Cáceres no alcanza a controlarla, todavía en el rebote. Lo que sería analizar lo que sí se ha hecho bien y... El centro, el remote, se fue para afuera. Y el off-out se levanta con la pierna derecha, le queda el cuerpo un tanto contorsionado, pero alcanza a impactar con la frente. El servicio que le acaba poniendo, es maravilloso, no había fuera de lugar, aquí lo vemos. Que dijeras, me gustaría verla. Pues por parte del conjunto mexicano, Pedro ya se agotó las cinco modificaciones. Pues literalmente, aunque sea redundante, del tú a tú con cualquier jugadora. El disparo. ¿Qué te dijo Itzel cuando supo que iba a ser convocada? Cuidado, la gana México, esto puede ser el disporo, le salió justo la ubicación de la horquera. ¡Cáceres! Después de que habíamos hablado de una racha muy importante, de resultados también interesantes, cuidado con esta. ¡Cáceres! Adentro del área, Cáceres la punteaba. Sí, habíamos hablado acerca de la gran racha de Pedro López con la selección, pero liga su tercera derrota con equipos muy importantes, pero desde luego que se tiene que... A poner la esférica donde hace daño. El centro que viene. Corta defensivo, le pegó Moon. Quedó corta la intentona y vienen otra vez con McKinsey. ¡Cuidado, McKinsey! ...lar distinto. Entonces sí me parece que lo podemos dividir, por eso hago las calificaciones. Derrotas con equipos importantes nos sirvan para que ya se note una evolución y no nos acostumbremos a ganarle a equipos de... De primera instancia me gustó el cambio de Nicole por lo que te puede ofrecer, ¿no? Es una jugadora distinta, pero... Inevitable jugar contra estos equipos y si te equivocas en el camino es mejor equivocarte y mejorarlo. Nosotros tuvimos unas tantas más y de cara al arco no se tiene su efectividad. La conducción la dejaron hacer, se va a meter al área, nadie le llegó, raya final, centro por abajo, la pelota que quedó... Uy, qué entrada estaba haciendo por allá... Rivales de jerarquía, México solo va a mejorar midiéndose frente a las mejores y fueron dos vuelos de alta intensidad. Lamentablemente para la causa mexicana llegaba un poquito más tarde a la jugada y aquí una por parte de las Matildas el disparo de Hailey Russo. Pegada a la banda está Ford. Allá viene Ford, engancha Ford, le puede pegar Ford, vuelve a enganchar en dos ocasiones, se encuentra el espacio, saca el tiro, golazo. Gol, golazo de Australia. Oh, parece Ford, engancha en un par de ocasiones y le mete la curva preciosa al segundo poste de Barreras y con esto Australia en dos disparos, bueno, en dos que van a la puerta, está triste, infeliz y desgraciadamente están ganándolo 2 a 0, Maffer. Me parece que Australia sale con una cara muy distinta a la que nos mostró en la primera mitad, en la primera mitad especulando un poco más, aguantando la presión alta del conjunto mexicano y desgraciadamente está en la primera mitad, y